Tu eres mi amor, mi dicha y mi tesor, mi solo encanto Y mi ilusión, tu eres mi amor, mi dicha y mi tesor, mi solo encanto Y mi ilusión, ven a calmar mis males, mujer no seas tu inconstante No olvides al que sufra y llora por tu pasión Ven a calmar mis males, mujer no seas tu inconstante No olvides al que sufra y llora por tu pasión Yo te trae mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tu ya son Pero tú no olvidas al infeliz que te hago Al pobre ser que un día fue tu encanto Yo te trae mi fe, mi amor Yo te trae mi fe, mi amor Todas mis ilusiones tu ya son Pero tú no olvidas al infeliz que te hago Al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anero y tu ilusión Pero tú no olvidas al infeliz que te hago Al pobre ser que un día fue tu encanto Yo te trae mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tu ya son Yo te trae mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tu ya son